Ah Vos sabés que esta semana entre tanta puteada yo sentía de vuelta que es muy difícil pelear contra contra el Estado en realidad contra el gobierno cuando acapara el Estado es difícil, es una pelea muy despareja, tenés muchas cosas en contra y volví a sentir eso esta noche cuando te contaba que es probable que la investigación de la justicia penal ordinaria contra Lázaro cambie de fuero y vaya al fuero federal donde es más fácil de controlar por el gobierno esa decisión depende de la sala quinta de la cámara que está integrada por Gustavo Bruzone, Rodolfo Pocielo y Mirta López González me dicen que Bruzone y Pocielo los dos son de justicia legítima o sea están con el gobierno pero más allá de eso me dicen que son gente con buenos antecedentes y que decidiría de una manera independiente y que la que en realidad no se sabe que puede decidir es la jueza Mirta que aparentemente entró por la ventana o sea que puede esperarse que que decida a favor del gobierno sin mirar nada y si esto pasa la investigación contra Lázaro va a quedar en la nada o sea Campagnoli fue el único fiscal que laburó en serio en el asunto y rastreó las 148 empresas que terminan en Aldine en Seychelles y que pasan por el Betic acá acuérdate el Betic la empresa que compró la rosadita o sea un paso adelante dos atrás siempre es así esta semana la Presidente dijo que la ruta del dinero K no existe y perdón Presidente se equivoca porque aunque ustedes no sepan todavía cómo hacer para cerrar las causas hay en Argentina dos causas judiciales sobre el tema y hay otras causas derivadas por ejemplo la causa de los bolsos con plata como ya intentan reescribir la historia yo quiero volver a decirte que Lázaro Báez y Néstor y Cristina Kirchner eran y son socios Lázaro concentra el 98% de la obra pública de Santa Cruz cartelizada en varias empresas que son de su propiedad y siempre ganan antes Lázaro era empleado del Banco de Santa Cruz hoy tiene miles de millones el problema con la guita que viene de la corrupción es el efectivo ¿me entendés? porque no hay donde ponerlo es mucho y hay que lavarlo Fariña El Ascar Pérez Gavín La Rosadita Marcelo Ramos y otros entran en esta historia cuando tienen que empezar a trasladar esa guita o sea millones en efectivo hacia cuentas en el exterior El vínculo entre Lázaro y Néstor está probado de una propiedad de un condominio de 10 pisos y te mostramos el contrato El vínculo entre Cristina y Lázaro está probado por una propiedad compartida en los terrenos en Calafate eso te lo mostró la nación y también están esos papeles y los terrenos no fueron declarados por Cristina los que tiene con Lázaro ¿Cómo empieza esta historia? Esta historia empieza porque Néstor pensaba que la única manera de hacer política era con guita realmente importa poco saber si robaba para la corona o robaba para su bolsillo o robaba mitad y mitad y en el camino se quedaba con una parte y otra parte la usaba para la política El delito de lavado de dinero es uno de los más difíciles de probar y mucho más cuando no hay voluntad judicial de hacerlo Casanelo allanó La Rosadita días después lo sabés porque lo viste en el programa y viste que el lanzamiento fue cuatro días después después también viste en este programa que permitió que sacaran pruebas vos viste acá una cosa increíble las cámaras de seguridad del Madero senden cuando los tipos se robaban las cosas no se me ocurre qué más podemos mostrar con respecto a esto Tortuga Casanelo envió un exhorto mal enfocado a Suiza para que la investigación rebotara en esta causa la justicia tiene la misma mala fe que tuvo en las denuncias por el requisimiento ilícito de Néstor y de Cristina igual ¿te acordás que las vimos también? es manifiesto que vos no podés en diez años hacer de hacer tu fortuna un mil por ciento bueno nadie lo investigó nunca hubo tres jueces que se borraron ahí pero ahora está pasando una cosa que es que el éxodo empezó entonces así como se empezaron a ir algunos K y ya viste que ahora hay masistas de toda la vida yo estuve con Sergio desde chiquito bueno también se van a empezar a ir los jueces a lo mejor por motivos miserables ¿no? para mantener su poder para no pelearse con el que viene en realidad no importa cuál sea el motivo pero se van a empezar a desmarcar porque el sol dejó de calentar en ese lugar entonces mientras eso pasa que estoy seguro que va a pasar lo único que va a mantener viva la idea de justicia durante este tiempo son ustedes ustedes o sea los que recordemos qué cosas existen y cuáles no qué cosas son mentiras cuáles son los negocios quiénes eran antes el jardinero el chofer el bancario todos los que se enriquecieron súbitamente y no lo pueden justificar en estos días la sala quinta o Casanelo o Jarvide pueden borrar las pruebas judiciales pero ¿sabés qué? no pueden borrar la historia la ruta del dinero K existe y tiene nombres y es cuestión de tiempo que se conozca la verdad que se conozca